En la siguiente pregunta nos dicen calcular los arcos DE y el arco EF si se conoce que la hipotenusa AC de este triángulo ABC mide 1 centímetro. Entonces, para conocer esto, necesariamente vamos a plantear este dibujo que lo he copiado de nuevo. Y como el ángulo en este caso dice que es un triángulo rectángulo isósceles, entonces necesariamente cada ángulo agudo mide 45 grados, 45 grados. Pero esto expresado en radianes significa pi cuartos. Entonces, por ejemplo, para conocer en el caso de este arco DE, necesariamente si a este le denominamos un radio R para ese sector circular EAD, Entonces, esta longitud DE sería pues R por el ángulo pi cuartos. Del mismo modo, con el sector de aquí, E, C, F. Como la hipotenusa mide 1 centímetro y este radio AE es R centímetros que le hemos definido así, entonces la diferencia de estos dos me va a indicar el radio que en este caso es el segmento EC, 1 menos R. Ahora, como conocemos que el ángulo es pi cuartos, entonces sería pues este arco E, F, 1 menos R multiplicado por pi cuartos. Entonces, aquí ya tenemos prácticamente lo definido. L es igual a DE más E, F. Lo reemplazamos a sus valores, operamos y conseguimos la solución al problema. L es igual a pi cuartos. ¡Gracias!